Bueno, alcalde, llegado a estas fechas, ya últimos de este año tan atípico de 2020, ¿qué balance podemos hacer desde el Ayuntamiento desde hoy? Bueno, pues teniendo en cuenta que es un año especial, que nos ha trastocado los planes, yo creo que tanto individuales como públicos a todos, pues tampoco podemos quejarnos. Hemos mantenido el nivel de presupuestos en cuanto a las obras en los capítulos previstos, tanto asfaltado y mantenimiento de los caminos vecinales, como en la ampliación y mejora de los abastecimientos de agua y saneamiento, renovación o cambio de las luminarias antiguas por LEC, con lo que nos mejora la iluminación y se consigue un ahorro importante, y seguimos en este camino de realización de obras que nunca se acaban. Estamos construyendo por fin el parque rural, en los próximos meses adjudicaremos definitivamente ya el aparcamiento del instituto de secundaria y esas son las principales obras que tenemos o que estamos realizando. Y de cara al futuro acabamos de aprobar los nuevos presupuestos por un importe de dos millones y medio y con la segura aportación de los remanentes de tesorería será un capítulo especial en este 2021. Ya estamos elaborando proyectos de sumarnos a la Consejería de Obras Públicas en el capítulo de obras entre ambos organismos. Por parte del ayuntamiento se va a adjudicar la ampliación de la avenida de la bajada de la iglesia de San Miguel, construir las aceras desde las instalaciones deportivas hasta el cruce de San Miguel, más bien para que nos entendamos desde el embrujo hasta el campo de fútbol, y esas en sí son las obras más importantes. Bueno, los vecinos hay que desearles en primer lugar tranquilidad, puesto que la consecuencia de esta situación está llevando a un aumento importante del paro, ¿no? Al no haber actividad, yo creo que es la causa principal. La gente lo pasa mal cuando se queda sin trabajo, a algunos incluso no les corresponde paro, y por eso nos sumamos a los planes en cooperación con el INEN, que se obtiene un pequeño porcentaje de cada seis meses de tener ocupada a estas personas que lo necesitan. Y seguir colaborando con las empresas y las entidades locales, de forma que se mantenga el mayor número de puestos de trabajo posible en el municipio, aunque bien es cierto que nos llega bastante fuera de... a residir en Meruelo, en segunda residencia de alquiler, para encontrar la posibilidad de trabajo. Esa es la razón porque es lo que nos aumenta el paro en el municipio de Meruelo. Gracias. 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 Gracias.